La pesadilla de Anne Dentro de la pesadilla de Anne Para ¿Por qué ustedes están haciendo esto? ¿Acaso está sucediendo de nuevo? ¿Pero qué significa? No lo sé ¿Marciel? Pero ¿Qué está pasando? Sacha mira ¿A Anne? No creo que esa sea Anne ¿Qué quieres decir? ¿Acaso ese es su poder? ¿O un recuerdo? No estoy segura Ella nos salvó Eso tiene que significar algo Tal vez EWM Gracias ¿Puedes entendernos? ¿Hola? ¿Quizás si la tocamos Hará algo? No sé Me siento un poco nerviosa por esto Sí Siempre estoy en contacto con las cosas nuevas Pero voy a establecer la línea aquí Además Todavía debemos encontrar a Anne Necesitamos llegar a la raíz de sus pesadillas para arreglar esto Eso espero ¿Sacha ella se mueve? ¿Fue algo que dije? Creo que sí ¿Estás tratando de ayudarnos o obstaculizarnos? ¿Quieres que la tomemos? Creo que ella lo hace Creo que está tratando de ayudarnos de forma limitada Creo que ella quiere que Luchemos por Anne Supongo Ella parece que quiere ayudar Salvanos ¿Pero qué fue eso? ¿Eso fue raro? ¿Eso fue espeluznante? ¿Eh? ¿Esto es? Un momento después que la mente de Anne se tranquiliza Ella no me quiere Oye Ella no quiso decirlo así Ella solo está atrapada en su cabeza ahora mismo Ella lo hace Escucha Marcy Ella es la inteligente Eres el corazón de Anne Si todo estaba perdido Entonces Marcy y yo no hubiéramos tenido oportunidad de traerte de vuelta Anne está en un lugar muy oscuro y dudoso En este momento Más profundo de lo que pensamos Pero tiene que haber una pequeña punta de esperanza Yo Tienes razón ¿Por qué? Yo no sería capaz de hacer eso Si ella está realmente en serio acerca de dejarme Todavía los amo a los dos Con todo mi corazón Si Yo también te amo Los amo a los dos mucho Pero muchísimo Jejeje Jú Ella no salió Ella está sentada afuera Sentirse preocupada Confundida Y molesta Ella está rodeada de sus pesadillas Pero por alguna razón No está siendo molestada Me pregunto ¿Qué significa eso? Conflicto Se pasa tanto Escuchando su cabeza Que se vuelve confundida De afectos Confusión de sentimientos Entonces ¿Cómo trabajamos eso? Tiene que haber un ángulo Para conseguir Que ella vea Que puede sentir de nuevo Tómatelo con calma Supongo Ella lleva toda su vida así Así que es mejor No obligarla Bueno Les daremos tiempo entonces Jejeje Y mientras Podemos abrazarte Digo Si tú quieres Si Si Por favor Eso puedo hacerlo fácilmente Jeje Me gustan los abrazos Je Cansada No me sorprende Ha sido un día realmente agotador Especialmente para ustedes dos En serio Todo eso en un día Hablan de una mañana dura Honestamente Estamos acostumbradas Haciendo todas las locuras Que hemos hecho Pero esto Esto es demasiado Si Pero la superamos Aunque siento que voy a dormir Una semana después de esto Ustedes se lo merecen chicas Yo desearía poder visitar en sus sueños Quiero abrazar de nuevo Y decir cuanto los quiero Ya sabes Cosas más extrañas han pasado Así que nunca digas nunca Al menos tenemos esto ahora mismo Y bueno Los abrazos siempre son bienvenidos Jejeje No necesitas visitarnos solo para los abrazos Y también te amo Eres An Vamos a los dos Y cuando escuchamos An decir Te amo Eso significa que tú también lo estás diciendo U Ustedes Eres tan Pero tan dulce Jejeje Solo lo mejor para nuestra Val Lamento que eso tomó tanto tiempo Pero una vez que las cosas se arreglen Vamos a llenar Ese corazón lleno de tanto amor Continuará Continuará Al perdón Gracias por ver el video.